¡Bienvenido, chicos, al Adrián Marcelo y los venezolanos de la casa de los famosos del Fantasy Football, Laboratorio Fantasy, uno de tus episodios de Fantasy Football aquí en Reyes del Emparrillado! Y obviamente este disclaimer va con síguenos si te gusta nuestro contenido y pues ya sabes, bienvenido, te doy una calurosa bienvenida, yo soy Conqueror Vibulus y pues pásale a lo barrido porque hoy tenemos un episodio bastante fantástico, bastante cool y un gran cierre a todo, en Laboratorio Fantasy al menos, a todo el contenido de Dynasty Football que pasará ahora Fantasy en corto porque todo agosto hablaremos de las ligas Redraft que para la mayoría son las más conocidas. Pues bueno, ya saben que estos episodios no los hago solo porque me acompañan a mi izquierda y derecha en este vagón del Metro del Fantasy Football, Ricardo Calvo, el Head Coach y el Águila de los Pigs, Brandon Espinosa. ¿Cómo están? Hey, todo bien aquí, mientras ese vagón no sea de la línea roja con Luna Bella en él, yo estoy feliz, güey. Rico. Dice que ya empecé los Redrafts también porque ahí tal vez se nos va a unir el gurú. Exacto, ya se extraña el Teodoro que nos va a acompañar ya en el contenido de Redrafts y pues bueno, Brandon, dime tú si estás emocionado, ¿qué te emociona más? ¿Tú, yo, nosotros? Definitivamente, definitivamente no me emociona viajar en los últimos vagones del Metro, creo que me emociona el hecho de que ahora que lo pienso tuvimos mucho tiempo en los que nos hicimos a la idea de que esto era Redrafts, perdón, era Dynasty, ¿ves? Ni siquiera me acuerdo de un minuto, era Dynasty, ya vamos a terminarlo, como dices, después de hablar tanto de estos novatos y empezar otra vez con el tema de Redrafts, pero pues igual hay que terminar como se debe, enseñándoles los últimos consejos a los chicos para que cuando estén listos sepan qué hacer. Exacto, todos estos días y si no has visto los episodios, más bien todas estas semanas, estos meses hemos hablado de novatos, veteranos, jugadores con volumen, slippers, breakout candidates, la verdad es que hay mucho contenido para que entres pues al 100 a tu temporada Dynasty, pero hoy tenemos que cerrarlo como se debe y es, ahora sí, el Overall Dynasty Rookie Ranking Final de Laboratorio Fantasy. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues es fácil, esto es el ranking completo que tenemos y la verdad decidimos llevarlo al máximo porque ustedes son lo máximo, gente que nos escucha y pues decidimos meterle a los 42 novatos que nosotros creemos que vale la pena o que pueden irse en tus Rookie Drafts en orden y eso lo vamos a hacer cada jugador, obviamente no nos vamos a dar un milenio, son pequeños recordatorios y este consenso es como se armó con el ranking mío, con el de Ricardo, el de Brandon y aparte metimos el de Fantasy Pros que ya saben que es nuestra plataforma este favorita y pues se armó un consenso es bastante divertido y que creo que pues puede ayudarle a la gente. Ricardo, antes de empezar, ¿estás contento con el consenso? Eh, no, pero no, sí, la verdad sí estoy bastante contento, creo que no esperaba nada diferente, sabía que tus rankings nunca iban a estar bien, pero pues digo, no estoy contento. Odio cual, güey. Yo sí tengo dos reclamos. El mío les arregló, eh, el mío arregló bastante de lo que ustedes descompusieron. Yo sí tengo dos reclamos, no puede ser posible que Martian Lloyd no sea el talento número uno de todos los rookies, pero bueno, está bien, ya ni modo, ¿qué se hace? Eh, yo estoy enojadísimo con lo que le hicieron a mi Ray Davis, estoy loca, te odio, estoy enojadísimo a lo que le hicieron al Jermaine Burton y estoy así enojadísimo de que, pues, ¿sabes? Ya no vamos a hablar más de Dynasty, cada vez le agarro más amor, pero bueno, pasemos si quieren al laboratorio. Y ahora sí, como el niño chino que está ahorita mismo atrapado en las oficinas de Temu y de Shopee allá en Chimo, hoy están atrapados con nosotros y nuestro consensus ranking. La verdad es que estoy muy emocionado y, pues, bueno, yo creo que vamos a empezar esto como se debe. Y, pues, ya saben que yo aquí soy el que más hace ruido. Mamadas, ¿no? Hace más mamadas, dirían unos. Pues vamos a empezar con el top 5, creo que aquí no hay ninguna sorpresa. Y, pues, vamos con el overall ranking y empezando con el wide receiver 1 y rank 1 en, así, total en todos estos rankings, es Marvin Harrison Jr., que no solo se proyecta como el wide receiver 1 en Arizona, sino como uno de los serios candidatos a Offensive Rookie of the Year. Y, pues, a ver, no es de esperar menos, este güey es una bomba para fantasy. Se está yendo en la primera ronda en muchos Dynasty y probablemente en Redraft esté mucho más arriba de lo que, ¿sabes? Pensamos. Un claro ejemplo de lo que el talento y producción en el colegial se ven, este, retransmitidos en un prospecto que se espera que mínimo pase las mil yardas. Felicidades, Marvin, no tengo mucho que decirte, más que casi no tengo de los tuyos, pero, pues, tal vez en alguna otra vida. Malik Neighbors es el wide receiver 2 y rankeado overall 2 en nuestro ranking. ¿Y por qué? Por la misma razón que Marvin Harrison Jr., un güey que tiene características físicas para ser el alfa en esa ofensiva de los gigantes de Nueva York, que, pues, la verdad, cada día se ve un poquito, pues, no sé si es porque se acerca la temporada, pero cada vez veo más sabroso uno que otro jugador de por ahí. Y, pues, sí, amigo, así me pasa en el antro también, ¿eh? Ya muy tarde digo, órale, por lo que entre. Pero Malik Neighbors va a tener volumen, y no solo va a tener volumen, sino que también se prevé que Daniel Jones tenga un rol más significativo este año por aire, así que Malik Neighbors debería ser el claro beneficiado, y, pues, la juventud, el talento y las características físicas hacen a Malik Neighbors el número 2, sin lugar a dudas. Pasemos al número 3, y este pick, muy probablemente, muchos piensan que está sobrevalorado porque, pues, no va a tener el volumen que esperamos. No, pues, es que ya hablamos de dos monstruos de volumen, Romo Duns queda un poquito como el odd man out en el caso de que este güey pueda sacarte las papas del fuego, al menos, iniciando la temporada. ¿Y por qué? Porque en el depth chart hoy se encuentra como el wide receiver 3 debajo de DJ Moore, que tuvo una temporada espectacular el año pasado, y Keenan Allen, que este viejo sabroso siempre encuentra la forma de producir y sorprender donde quiera que juegue. Romo Duns, aquí el valor es el claro. Este güey tarde o temprano va a ser el wide receiver 2 o wide receiver 1B en esa ofensiva, y si crees que Caleb y que todo lo que han hecho los Chicago Bears en este offseason ha sido para mejor, pues, Romo Duns es el claro pick número 3 overall y wide receiver 3 en nuestros rankings. Y, pues, ¿qué más te digo? Que yo también pienso que este güey va a terminar como un Jackson, Smith y Jigba en cuestión de targets, volumen, puntos fantasy, y que hasta el siguiente año podremos verlo con un rol más significativo, pero, pues, no muerte a los Bears, solamente no me gusta el coordinador ofensivo. Brock Bowers, este cabrón tenía que estar justo en el top 5, talento generacional, un cabrón que esperábamos que se fuera, o que más bien se hablaba que se podía ir en el top 5 en el NFL Draft, nuestro Titan 1, y el Titan 1 de todos, sin lugar a dudas, simplemente la ofensiva no me encanta hoy, y, pues, probablemente estés comprando un Titan con suelo muy seguro, pero el upside podría tardar en llegar si es que los jugadores de, bueno, los corebacks de los Raiders no agarran tracción desde el inicio. Vamos a cerrar este top 5 con Jonathan Brooks, ¿sí? Este güey, aunque ahorita apenas están entrándole al entrenamiento, ya sabemos que viene una lesión, pues, es el running back 1 overall en casi todos los rankings Dynasty, lo estamos metiendo en el top 5, porque justo creemos que este güey va a ser una bomba también de volumen en el momento que ya pueda entrar al 100%, ese backfield no es de nadie, no es de Chuba, no es de Miles Sanders, puta madre, o sea, ese backfield lo abandonó Dios, pero Jonathan Brooks llegó para ver qué puede rescatar ahí, un cabrón que claramente estamos esperando que para la semana, una media temporada y ha tenido toques bastante significativos, si no es que antes, y aparte sabemos que puede, una, atrapar el balón, y dos, Bryce Young debe tener un verdadero saltito a favor con todos los cambios y con Dave Canales en esa ofensiva. Este es el top 5 y vamos a entrar ahora con el bloque de Ricardo Calvo. ¿Vas, papi? Ah, para empezar con el top 10, la segunda mitad del top 10, empezar con el coreback 1, me dolió un poco ponerlo, pero creo que sí es Caleb Williams el coreback 1, creo que va a tener mucho volumen, tiene una ofensiva armada especialmente para él, Keenan Allen, DJ Moore, ahorita se agregó Robin Odunz, Cole Kemet, DeAndre Swift, Rashawn Johnson, Khalil Herbert, tiene una línea ofensiva renovada y pues creo que eso le va a ayudar a tener mucho tiempo en la bolsa para poder que, para dejar que las jugadas se desarrollen y tenga pues varias opciones, ¿no? Xavier Worthy está cerca y lejos al mismo tiempo de poder tener un lugar asegurado como el receptor 1, creo que está muy abierto ahí con Rashid Rice, con Hollywood Brown, creo que cualquiera de los tres podría ser un caso para ser el receptor 1 de los Chiefs y el que sea el 1 o el 2 van a tener mucho volumen, entonces creo que no hay posibilidad de que Worthy, no creo que Worthy vaya a quedarse con la posición 3 en ese depth chart, así que creo que el volumen va a estar ahí, los touchdowns van a estar ahí, Patrick Mahomes obviamente tiene que estar ahí en algún lado y pues nada, ¿no? Jaden Daniels que es la incógnita con la que tuve, yo también puse a Jaden Daniels como el quarterback 2, me gustaría que fuera uno, pero pues también está en una ofensiva culera la verdad, tiene una línea ofensiva mejor que el año pasado, pero igual sigue siendo terrible Objetivos que cumplir y bocas que callar papi Sí, hasta probarse lo contrario, sigue siendo terrible pero tiene ese upside por tierra que obviamente en Fantasy es muy bien aceptado, muy bien querido y muy bien recibido También tiene buenas armas, a mí me gusta mucho Terry McLaurin, me gusta mucho Jahan Dodson y en cuanto a Running Backs tiene al nuevo Washington Commander con este, pero sí, Austin Keller y también tenía ahí a Brian Robinson, que algunos se equivocaron en draftearlo pensando que era Villan Robinson, porque pues estaba como B Robinson pero también tuvo buenos partidos, de hecho yo perdí varios contra él Tenías a Villan Robinson y perdiste, ¿no? De hecho sí tuve a Villan Robinson Pero yo creo que la ofensiva puede correr bastante bien, creo que Jaden Daniels va a robar varios touchdowns terrestres y eso le va a ayudar a desarrollarse y a cimentarse como un muy buen callback Yo creo que a mitad de temporada va a estar teniendo números del top 12 de los callbacks Así que pues no quiten la vista de él porque obviamente va a ser cosas muy grandes Brian Thomas Jr. también me gusta mucho, pero no tanto como el que va después de él Pero Brian Thomas Jr. nuevo receptor en los Jaguars Una ofensiva que también lanza mucho el balón con un quarterback que le acaban de pagar demasiado innecesariamente Obviamente viene muy motivado, o eso quiero pensar Trouble Lawrence después de tremendo contrato de ser el jugador mejor pagado de toda la NBA Y este sí, porque sí fue un varote, un varote, varote Entonces pues más le vale que pueda distribuir bien el balón porque pues también ya nos acostumbró ahí que Evan Engram estuvo en los 100 targets la temporada pasada Y no esperamos menos de él ahorita con un nuevo receptor Después de que se fue Calvin Ridley a los Titans Creo que Brian Thomas puede tener un buen volumen Como para colarse bastante bien y bastante sólido en los receptores 2 de esta temporada Y para cerrar este top 10 que me tocó Bueno, este top 5 para mí, top 10 en general de los rookies Latma, aunque yo creo que es uno de mis picks favoritos Sino que mi pick favorito de los rookies este año Creo que tiene muchas posibilidades para ser el wide receiver número 1 Ahí en esa ofensiva de los Chargers Sí, sabemos, ya lo hemos dicho nosotros Lo hemos hablado nosotros, lo han hablado los medios toda la vida Esa ofensiva parece que va a ser por tierra la mayoría Pero creo que teniendo a Justin Herbert por ahí También hay que aprovecharlo demasiado Y pues no van a dejar pasar todo ese talento Que también el mismo Herbert ha estado elogiando mucho a Latma Conkey Así que no lo ningune Porque esta va a ser la temporada de Latma Conkey Como receptor número 1 de los Chargers Qué bien que tenemos a Latma como wide receiver 6 en este overall Y ahora pasamos con el águila de los picks Que ahí le dejamos un par de jugadores que sé que le gustan Entonces ojalá hable con mucha felicidad Y pues ya casi cerrando nuestro top 12 Que sería como nuestra primera ronda de Dynasty ideal ¿No? Ah, es mi buen Justamente y quiero primero reclamarle a Fantasy Pros Por no haber dejado en nuestro consenso más arriba a Latma Conkey Sobre Brian Thomas Jr. Pero está bien Creo que estamos hablando un poco con el corazón Quiero que le vaya muy bien Y creo que le va a ir muy bien Pero tal vez, tal vez a Brian Thomas Jr. le vaya mejor Pero justo como lo dices Si eres de los que te gusta O te tocó por alguna razón Elegir los jugadores en el pick 12 O el pick 11 Pues qué mejor oportunidad que vas a tener aquí ¿Por qué? Porque vamos a empezar con el tema de Kion Coleman Que es un receptor tomado por los Bills Que parece que solamente los Bills y yo Hablábamos bonito de él No me creían que iban a ir por él Tal vez bajaron un poco más Lo tomaron en segunda ronda Pero creo que los Bills estaban muy convencidos De que ellos lo querían Y nadie más lo quería Porque siguieron bajando posiciones Y al final les cayó el que querían Eso significa que En una ofensiva donde no está Estefondix Donde yo no le veo un futuro tan promisorio A los Bills Al menos en el corto plazo Creo que Kion Coleman Sí puede ser el arma Que esté buscando Josh Allen Para poder tener Una ofensiva parecida A lo que tal vez tenía Con Estefondix Es cierto que por ahí Estamos viendo que los training camps Tiene otros receptores Que tal vez están brillando Pero creo que Kion Coleman Tiene este talento Para poder brillar Entonces yo lo veo perfecto En el pick 11 Incluso podría ser el 12 Porque hablaremos de otro jugador Más adelante Pero sin ningún problema Lo veo bien como el receptor 7 Creo que tiene mucho talento Y va a tener la confianza de Josh Allen Para dar los puntos Ahora, ¿qué pasa? Si te tocó el pick 12 Pues qué mejor que ir por el que tenemos Como el running back número 2 Que en este caso Es el tema de Trey Benson Que para mí este sería un súper robo Tenerlo en el pick 12 ¿Por qué? Porque si bien Al principio estaba un poquito Como no creía tanto En el tema de que Arizona Podría repartir el balón Darle toques Porque hemos visto que James Conner lo ha hecho bien Sin duda Trey Benson Tiene el talento Tiene la capacidad Y creo que más tarde que temprano Estoy muy convencido De que puede robarle El puesto No sé si de titular Pero al menos sí Un 50-50 tal vez Con el tema de James Conner Creo que es un súper talento Creo que a la larga Va a desarrollarse muy bien Como hablando de Dynasty Creo que va a ser Una excelente opción Para tu liga Y te digo En el pick 12 Digo es un robo Imagínate que tienes el 12 Y después quieres buscar otra arma Tal vez podríamos buscar un receptor O vamos a hablar del número 13 Que en este caso es un coreback El coreback Que es Excampeón del college El jugador favorito De la historia De Jim Harbock Al parecer Y es el tema De JJ McCartney Overrated as fuck Exactamente Pero mira Si vemos que Lo estamos tomando En una segunda ronda Tal vez no suene tan mal Quizá hay gente Que va a preferir Otros jugadores Pero JJ McCartney Tal vez puede ser Sabemos que él es un gran game manager Y si tienes todo controlado Parece que todo te va a jugar bien ¿Qué va a pasar con JJ McCartney Esta temporada? Que al parecer No está listo para llegar O para ser el titular Vamos a ver por ahí A Sam Darnold Que no sé si es mejor o peor Si tú tienes como jugadores Tal vez a Justin Jefferson O a Jordan Addison Quizá haya muchas cuestiones Con el tema de JJ McCartney Si va a poder entregar Al menos los números Que te daba Kirk Cousins Que sabemos que Kirk Cousins Si bien no es un top Siempre te va a dar Un suelo muy seguro Y sabemos que te daba Para producción Con cualquier receptor También con el tema De TJ Hawkinson Cuando tenías por ahí Lo que pudo haber sido Alexander Matteson Si se hubiera quedado Con el backfield número uno Que no lo logró Entonces JJ McCartney Alexander Matteson Fue una basura Se esperaba Que fuera Que fuera el Rode en back uno Cuando se fue Darvin Cook Desgraciadamente no lo hizo Y bueno Por algo ya no En drops Y en fumbles Y en todo eso Si una gran disinción Pero creo que JJ McCartney Si lo ves como tu coreback 3 Quizá Por el tema del talento En el que está rodeado No te vaya tan mal Creo que Creo que puede ser Un piso igual seguro Siempre y cuando Tenga talento Que lo rodee Y bueno Hablando de talento Que les parece Si vamos con el pick Número 14 Que en este caso es Pues el white receiver Número 8 Y vamos a ir Con el tema De Ricky Pearshal Que otro pick Super cuestionable En primera ronda Por los Niners Pensábamos todos Que iban a ir Otras opciones Estaba una Donay Mitchell Estaba el mismo Yalin Polk Estaba el mismo Kevon Coleman Que nadie confiaba en él Y pues decidieron ir Por este jugador Que al parecer Le salió bien Porque lo que hemos visto En los training camps Es que es la estrella Del equipo Es que ha jugado perfecto O los mini camps Más bien Porque ahorita lo vemos Las rutas más limpias Amigo Que pinche Sabes Este Que consultorio Doctor Papá Exactamente Más limpias Que manos de ginecólogo Pero Pues parece que Todo va bien Con Ricky Pearshal O al menos Todo iba bien Hasta que tuvo Aquella lesión De hamstring Que parece ser Que ahorita Está en la lista De PUP Pero Los reportes dicen Que la siguiente semana Va a regresar Sin ningún problema Entonces Sabemos que Ahí tenemos Dos súper receptores Que es el tema De Ayuki Y el tema De Divo Samuel Por lo cual quieras Ponerlo Exactamente Pero aún así No me molesta Para nada Verlo como el receptor 3 O incluso Si lo vemos como el 4 Depende como se desarrolle Yaguan Jennings Pero sabemos Que los esquemas Los esquemas De Shandahan Son muy Fantasy friendly Y dan para todos Para todos Hay en este equipo Y creo que Ricky Pearshal Poco a poco Se va a ir ganando Este lugar Sobre todo En las trayectorias Me imagino Que en las rutas intermedias Lo puedo ver ahí Aprovechando más Como sus habilidades En el segundo nivel Papi Ahí es donde brilla En el segundo nivel Exactamente Entonces No duden En el Ricky Pearshal Me parece una excelente opción Para hacer Ya te dije Tu wide receiver 8 O el pick 14 global Más o menos Y vamos a cerrar Con este bloque Con el número 15 Que es otro running back Que también suena Muy 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 interesante Quizá a la par De Trey Benson Que es el tema De Blake Corum Que llega a Los Ángeles Rams ¿Qué pasa con él? Ya vimos que el año pasado Desarrollaron a un super novato Que fue el tema De Kyren Williams Nadie lo esperaba Si lo agarras En tus waivers Te fue excelente Y ahora van En cuarta ronda Si no me equivoco Una vez más Por un corredor novato Un corredor que parece Que le gusta mucho A Sean McVay Y no duden Que al mismo estilo Que Kyren Williams Se apoderó del backfield Ahora tenga que compartir Muchos muchos snaps Porque Blake Corum Es un excelente jugador Creo que tiene el talento Y creo que le puede ayudar Ni siquiera pienso Que pueda arrestar La Kyren Williams Creo que los dos Se pueden complementar Estilo lo que vimos Con Devona Chan Y con este Ah ese me fue su nombre Raheem Monster Que ya hemos visto Que está muy de moda Que ahí está el corredor Que es de 3 downs Y está el corredor De zona roja Y que ninguno se pelea En temas de fantasy Entonces tengan como Una gran opción de Blake Corum Pero si con sus familias Y más en Los Ángeles Pero tengan una gran opción De Blake Corum Creo que les va a funcionar Súper bien Como Running Back Me parece que en el Pickings está excelente Les va a durar Muchísimos años Y con este backfield Les va a producir Si o si Todo es Diversión y risas En el backfield De los Rams Hasta que de la nada Llega Darrell Henderson Por alguna razón Pero bueno Pasemos al siguiente bloque Y yo siento Que este debió ser Nuestro Running Back 3 Pero pues Ya saben que aquí El consenso gana Pues empecemos con Jalen Wright Nada mames ¿Ese güey qué? Pensé que Quimani Vidal No pues Pensamos que Dylan Love Jalen Wright Pues entra aquí Como Running Back 4 Y pues obviamente Para nosotros El overall 16 En un esquema ofensivo Que está listo Para ¿Sabes? Para correr Este güey es el Claro ejemplo De Mira Yo ya voy Yo llegué Raheem Monster Tarde o temprano Tendré tu chamba Pero a ti no te importa Porque ya volviste A agarrar dinero Y pues sabemos Que Pues ya estás grandecito Entonces Jalen Wright Es un gran pick Con muchísimo valor Y más en este En estos formatos PPR Porque creo que Aunque a chamba Tener más volumen De pases Tarde o temprano También a Jalen Wright Lo van a estar volteando A ver para el check down Entonces Es un güey rápido Es un güey volátil Y es un cabrón Que aún siendo El Running Back 3 Creo Que va a tener Cierto impacto En la ofensiva Y no me sorprendería Ver a uno de esos partidos Donde Los tres Running Back Se anoten Entonces Jalen Wright Espero muchas cosas buenas De ti Y me gusta Tendré gan 70 puntos A los Broncos Puede pasar amigo La neta Ya Ya pasó ¿Ya pasó? A mis jets Sí, sí A mis jets Todo chido Aquí El Wide Receiver Más underrated De toda la camada Adonai Mitchell Nuestro Wide Receiver 9 Y overall ¿Qué fue? Tenía algo Que también se fue En segunda ronda Decían que Si no le daban azúcar Se ponía loco Así como Mansión Foster Miedo a los fantasmas Como Sam Darnold Sí Tenía así Se le apestaban las patas Miedo a los jets Como Sam Darnold Exacto Mira Este güey Yo Lo veo como un jugador De las big plays No es que Pierce Sea malo Pero si tenemos El promedio Del Wide Receiver 3 En Indianapolis Imagínate que termine Adonai Mitchell Con 500 yardas Tal vez uno U otro touchdown O quizás más Porque es un jugador Bastante físico Y que viene con una mentalidad Al estilo Amon Ra ¿Sabes? De güey Vengo con sed de venganza Porque no puedo creer Que haya caído tanto Entonces Adonai Mitchell Es un gran pick Con muchísimo valor Y uno de los pocos receptores Que todavía puedo ver Este Relevante en Fantasy Sé que va a estar Atrás de Pitbull Y Downs Parece que va a tener Un rol más significativo Pero Adonai Mitchell ¿Por qué se fue Este Menshu? Sí, pero Ya sabes Los reportes del camp O sea El güey está haciendo su chamba Pero a ver Todos están haciendo su chamba Entonces Este Sí Sí Anthony Richardson Va a ser top 3 Fantasy este año Sí Puede ser Yo estoy en este Breakout Este tren Anthony Richardson Si no nos lo cumples Vamos a ir a tu casa Y te vamos a tatuar Nosotros algo Y pues bueno Ahora sí Vamos a lesionar Ah no Espérate No mames Ese güey de un putazo Nos revienta los tres Pero Ahora sí llegó Ahora sí llegó Madreándonos No puede ser O Qué tal que Nuestra cara Queda más golpeada Güey ¿Sabes? Pero bueno Este Ahora sí El running back Ustedes estaban pidiendo Nuestro running back 5 En consensus Marshawn Lloyd El que hablaban Que podía estar a la par Ahí del top 3 Este Es Guillermo Richardson Sí Pues papi Es un güey grande Es un cabrón Que corre enojado Y en un backfield Que pues tiene mucho Que probar Por tres razones Josh Jacobs Pues obviamente Se prevé que tenga Un montón de volumen Pero ya hemos visto Que a Green Bay Y a la flor Le gusta también Tener otro corredor Que sea bastante eficiente No me sorprendería Que haya más enojo Porque en algún momento Josh Jacobs termine Con 16 acarreos Y 11 Para Marshawn Lloyd Este AJ Dillon Parece que viene En la mejor forma Pero ya se los dije Yo creo que es más Un tema de branding Como pensando A ver si pueden moverlo O algo así Porque AJ Dillon Para fantasy Para muchos Está muerto Entonces Marshawn Lloyd Es este Running back Con mucho upside ¿Sabes? Este güey Sí podría terminar Este Teniendo Este Un trabajo Ideal De grandes carreras A lo Tajee Spears Pero bueno Ahora sí Mi wide receiver Slipper favorito Nuestro wide receiver 10 Consensus Jermaine Burton Aquí no hay mucho Que decir Se fue Tyler Boyd Tiggins Pues no andaba muy contento Jamar Chase Todavía no tiene un contrato Pero pues Ya sabemos que pronto Va a llegar Y Joe Burrow Ya se pintó el pelo Ese güey Está pasando por algo Pues qué mejor Que agarrar a un güey Como Jermaine Burton Que es un cabrón Volátil Es un cabrón A lo George Pickens La neta En sus actitudes Este Puede ser para bien O para mal Pero me gusta mucho Siento que El wide receiver 2 Hoy está más abierto Que nunca En Cincinnati Bengals Y Jermaine Burton Un cabrón Que no tuvo drops En el 2023 Que ya lo hemos hablado Y que aparte Tiene muchísimas Estadísticas eficientes En pases Recibidos Entonces Hazlo suceder Joe Burrow Mándale unas 800 yardas Y déjame contento Con Jermaine Burton Vamos a cerrar Con nuestro coreba 4 Y el que yo pienso ¿Con ese Watson? No, ojalá Ojalá Vamos a cerrar hoy Con un Con todo lo contrario Un güey Nacido en las lomas Este Nació por cesárea Es Drake May Es Drake May Nuestro coreba 4 Y nuestro pick Número 20 Overall Y pues aquí No hay mucho que decirles Jacob y Brissett Va a empezar esta temporada Sí Pero ya ahorita Ya todos los equipos Entendieron que la fórmula Es No lo saques al ruedo Si no te sientes Totalmente Comprometido Ya por fin aprendieron De Aaron Rodgers Sí, pues sí La neta Ya por fin aprendieron ¿Cuántos años les tocó? Brett Favre Aaron Rodgers Jordan Love Ya hasta Jordan Love Dijeron Esto sí es real Esto sí funciona Una disculpa Pues sí Pensando en no ser Un Zach Wilson Y con un jugador Que tiene mucho brazo Este Aunque yo no soy fan Siempre De sus dropbacks Y tampoco soy muy fan De su juego de pies Tiene todo el tiempo Para Hoy Poder ¿Sabes? Este Evolucionar en lo que queremos Hoy estás comprando un güey Que podría empezar En semana 11-12 Que para fantasy No lo vas a tener Lo puedes tener en el taxi Tranquilamente Y un cabrón Que el año El año que viene Muy probablemente Los patos estén peleándose Ese pick número uno Overall Y queda el que te cae El mejor receptor ¿Sabes? O sea Entonces Hay muchas oportunidades De que Drake May Se convierte en un En un activo fantasy ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de los Ohio States Ufa No me acuerdo De su nombre chavo Pero güey Me abre en boca Ahora sí Yo tengo Bien entendido Que si caminas Medio chueco El estilo Mahomes Es que vas a ser Una super estrella Y Drake May Camina exactamente igual Entonces Es una buena señal Y más después Entraba al baño Con Jacob y Brissette Que no entendemos bien Por qué pasan esos Pero pues así son las cosas En Nueva Inglaterra O Gerard May Yo también Ay cabrón Nah Prefiero la de Jacobi El Gerard Si se ve bien Nasty Para seguir con este top Me gustaría hablar Bueno la verdad Es que no me gustaría hablar Pero me tocó Xavier Leggett Es toda una ofensiva Terrible Pero creo que Con Dave Canales Las cosas pueden Pues mejorar un poco ¿Sabes? No creo que vaya a ser Terrible Bueno a quien engañó La verdad sí creo que va a ser terrible Pero creo que tiene mucho talento Creo que el talento Aquí puede ser El indicativo Puede ser El por qué llevártelo En este En este pick Yo creo que Tenerlo como nuestro Receptor número 11 Está en una buena posición Porque es muy talentoso En una mala ofensiva Ojalá Resulte como En su momento Fue este Pues se llamaba Allen Robinson Que era prueba de corebacks Y pues ojalá Porque Bryce Young La verdad es que para mí No No pinta Para cosas buenas Pronto Entonces Vamos Bryce Somos tú y yo Contra el mundo Allen Robinson Fue tan a prueba de corebacks Que cuando Pues no Ya se fue Y nunca tuvo un buen coreback Sí güey Y tuvo muy buenas Temporadas Fantasy Con Mitch Trubisky Con Jay Cutler Con pura basurilla Desde Blade Bottles Hasta Kenny Pickett Así fue su carrera Sí pero güey Si verón Sí güey Ya aquí estás Estás así Lanzando el dardo Güey Tú puedes ser así El siguiente breakout Del siguiente año O Pues simplemente Este año No estamos viendo Todos que pedo Y te llevas un robazo Porque sigues siendo Un güey de primera ronda Hoy subió un video Donde Hoy subió un video Donde estaba dando el clima Y después se aventó Un pinche atrapadón Entonces mira Al menos te cae bien Y al menos lo vas a seguir En Instagram El homeboy El homeboy Sí pues es que te digo O sea creo que el valor Que tiene es que fue justo Seleccionado en primera ronda Se movieron los Panthers Con ayuda de los Bills Para poder tomar ese pick En la última selección De la primera ronda Como yo medio lo canté No al jugador Pero si el 3 Y pues güey Creo que eso es lo Lo atractivo Del que Que pues llega A una ofensiva En la que Pues es nueva Con un head coach nuevo Con mucho talento Entonces las cosas pues Solo pueden mejorar Para él Pero pues lo Lo averiguaremos Uno de mis favoritos Este año Ben Sinot En la ala cerrada Número 2 Para nosotros Llega a los Commanders Que se acaba de ir Logan Thomas Con Jaden Daniels Que también son Mis jugadores favoritos De este draft Y pues puede ser Una Una gran opción Tiene manos muy seguras Y pues Güey Que te queda más Que confiar en este talento Fuera de Terry McLaren Yahan Dodson No tienes muchas opciones Por ahí A donde A donde Darle el balón Diami Brown Fue relevante En muy poquito tiempo Y eso yo creo Que por la La química Que ya tenía Con este Sam Howell Desde el colegial Pero pues igual Fue bastante irrelevante Logan Thomas Tuvo muy buenos partidos Y creo que Ben Sinot Puede tener mejores partidos Todavía Para mí Se me hace una mejora La cerrada De lo que fue Logan Thomas Y pues ya lo vemos Un rookie Que no sé si ustedes Se han dado cuenta En absolutamente Todos Me llevo todos Los Troy Franklin Absolutamente Todos Creo que puede tener Un breakout A mitad de temporada Creo que esa Conexión con Bow Nix Le va a favorecer Muchísimo Y pues te lo estás Llevando bastante Gratis O sea Ya es Segunda ronda Si no Yo estoy siempre A favor de ese Pick tuyo Para mí siempre Va a ser un robo En tus Mox y demás Pero Ese puesto está abierto Y sabemos que Steedham Va a empezar Porque pues No puedes echar A Bow así Entonces Que Bow empiece Con Con más seguridad Y Con su receptor Ahí El Troy Podría ser lo que Queríamos ver De Jerry Judy Si justo Jerry Judy No funcionó bien También fue Víctima De las circunstancias Pero Todos esperamos Mucho más Esperemos que En los Browns Le vaya mejor Pero Troy Franklin Llegó a A ocupar Ese lugar Esperemos que Si lo ocupe Como lo esperamos Que lo ocupe Como yo espero Que lo ocupe Y pues nada Troy Franklin De verdad Yo creo que Este es mi pick Favorito Porque Me llega En todos lados En donde quiero Buscarlo Siempre me ha llegado Jalen Polk También Me gustan mucho Los Los New England Patriots De Brandon Creo que También tiene Buenas posibilidades Tiene muchas posibilidades De ser El Receptor Número uno Ahí De Mario Douglas Está Haciendo también Pues obviamente Su lucha Y creo que Él va ganando Pero No hay que Va ganando No puedo Ver Con esos receptores Jalen Polk Nada más Tiene que llegar Todos los días Puntual Y ya ganó Por puro La eficiencia Pues va a tener Volumen Creo que Eso es importante Y ya tenerlo Ahí como Nuestro receptor 13 Eso es Más que Un agradecimiento Para el que sea Que vaya a ser El coreback Que probablemente Vaya a ser Jacobi Berset Ya casi casi Cantado Pero sí El volumen Lo va a tener Creo que Puede llegar A los 5 Touchdowns Que para Un rookie year En un Novato Que está Como el 13 De su categoría Para al menos Nosotros Creo que es Bastante bueno Y para cerrar Este Para empezar La primera La tercera ronda Con el pick favorito Que yo creo que es De él De estos Drafts Ray Davis Nada más De él Nada más El peor running back De esta camada Tiene muy buenas Posibilidades Creo que James Cook Lo ha hecho muy bien Pero no como se esperaba Que lo hicieran Así que es probable También que Le vaya a quitar Bastantes toques Al menos en zona roja Que es donde No es tan eficiente James Cook Pero Después de que Corrieron Al Coordinador ofensivo James Cook También tuvo Un incremento En volumen No solo en acarreos También en recepciones Y O hay de dos O lo comparten mucho O Ray Davis De verdad Va a ser solo Solo en zona roja Que pues Ese solo Entre comillas Porque es Bastante bueno Los Toys Pues obviamente Los queremos más Que Buscar 60 yardas Terrestres Porque pues Esa es exactamente La misma madre Y obviamente Es mejor tener Ahí los Toys Entonces Creo que Lo va a favorecer Todos los amantes De James Cook Amigo Si Yo soy amante De James Cook De hecho Es un post De James Cook Entonces Si güey No me agrada Mucho la idea Pero creo que Tiene Tiene posibilidades Pero también Siento que Es un boom Or bust Definitivo Nos pasamos De verga Con el siguiente Dime tú Mi buen Nos vamos a super Pasar de verga No por supuesto Que no Mira Vamos a pensar Que si tú Estás en una situación De buscar un quarterback Porque estás buscando El relevo del futuro Y tienes miedo De que Michael Phoenix vaya a jugar Hasta el 2030 No te preocupes Tenemos a un quarterback Que va a ser nuestro quarterback 5 Que parece que ya Tiene más de 30 Y es el tema De Bo Nix Definitivamente Como lo pensamos Creo que Creo que si bien Ya el Estíham Es el apuntado Para ser el quarterback Titular Creo que Bo Nix Tiene toda la experiencia Y la madurez Como para ganar El puesto Del quarterback Titular Más tarde que temprano Y vamos a poner Este escenario Imagínate que tú Fuiste con tu Pick 23 Por Troy Flankin Después en el 24 Alguien se va Y tú decides No querer ir Por Ray Davis Y mejor Haz un pequeño salto Y vas por Bo Nix Entonces ya tienes La química Del coreback Receptor Que puedes utilizar Y creo que te puede Hacer sentir un poco Más tranquilo Porque si te suma uno Te va a sumar el otro Y se conocen Y a lo mejor Hasta eso le vas A los broncos Y te sientes Mucho más feliz Viéndolos anotar Y que te sumen puntos Entonces Creo que Bo Nix Necesita de cierto Que le armen Un buen equipo Que tal vez Los broncos Aún no lo tienen Pero sin duda La conexión Como lo decíamos Con Troy Franklin Quizá con un buen Backfield Si es que se mueven Por ahí los broncos Y sobre todo Hacer un mejor equipo De lo que tenía Russell Wilson Con todo y que Russell Wilson Tampoco era parte De la solución Creo que puede ser Un coreback Que te dé un piso Muy estable Y que puedas Tener ahí en tu banca El primario Tal vez Ver cómo evoluciona Y para el coreback 5 me parece Que es un buen pick El pick 26 Vamos a pasar Al siguiente Que es justamente Hablando con El tema de Receptores Y vamos a ir Con un receptor Que parece No te sientas mal Si no lo conoces Tal vez solamente Él lo conozco Es el tema De Malachi Corley Que justamente Llegó a los New York Jets Es un receptor Que va a tener Que pelear El backfield Con los Jets En una ofensiva Que está Aaron Rodgers Que puede ser Lo mejor o lo peor Depende del número De snaps que dure Pero veamos Quitamos Hubo 18 segundos Y quedó Como el 92 De este año En el NFL O sea Yo amo a Aaron Rodgers Por mí que sea El número 2 Güey Uno Pero si se me amaron Ladren Perros Ladren Yo lo puse Como el número 1 Y yo del número 2 Probablemente Después de Bruce Hall Y ya Para que vean Que el tiempo No importa Sino Las ganas Que le pongas Y el Malachi Va a callar También bocas Mira pues Tiene que pelear En su En su En su cuerpo De receptores Con Mike Williams Que en algún momento Va a estar lesionado Con Xavier Gibson Que ahorita está lesionado Y creo que no va a empezar La temporada Para empezar Con Dale Lazar Si es que existe Todavía ahí ¿Sabes que está ganando 10 millones de pesos Wey Mexicanos Wey Hijo de perra Y por ahí si buscas A un Malik Taylor Quienquiera que seas Pues creo que no va a tener Ningún problema Entonces Pensando en este relevo Generacional Imagínate Tener una pareja De receptores De Garrett Wilson Y Malachi Corwin No me parece nada mal La verdad Creo que los dos Pueden tener ese papel De receptor X Y lanzándole el balón ¿Quién? Jordan Travis En el 2025 Vamos a ver Qué pedo Pues miren En el caso De que no sean Un Rodgers Pues es Estatario Taylor Si llega a pasar algo Claro Qué chingados Estatario Taylor Bueno Ya no está Zach Wilson Entonces Ya se va a poner Menos en la posición De la banca Así que Está bien Yo creo que es Literalmente lo contrario De Zach Wilson Es del color Completamente opuesto Y no creo que A las mamás les guste Hola señora ¿Cómo está? Buenos días Hasta luego Y se va Sí A ver Creo que tiene Todas las posibilidades Para ganarse Ese segundo puesto En el backfield Perdón En el cuerpo De receptores De los Jets Entonces Igual Como lo comentábamos Para ser el receptor 14 Creo que va a estar bien En tu taxi squad Creo que vas a ir Viendo cómo avanza Poco a poco Y en algún momento Cuando veamos Que ya pasaron Más de cuatro snaps Y ahora un Rodgers Y ahí Tal vez ya sea Una opción a considerar Y hablando de opciones A considerar Vamos a ir con uno De los receptores Que todos queríamos Pero todos Dejábamos pasar Nadie Pelábamos Y así le pasó Con todos los equipos Hasta que llegó A los Steelers Es el tema De Roman Wilson Que es Este receptor Que fue campeón Pues fue el mejor receptor Es cierto Casi siempre corrían Pero aún así Tenía todo el talento Para ser el receptor Número uno En Michigan Y pues ahora Llega a los Steelers Que si bien Están con una falta De receptores Pues por ahí Andaban buscando Un Brandon Iyuk Por ahí estaban Sí, exactamente No, creo que Deontay era bueno No era tan excelente Como lo que creían Y tal vez como Lo puede hacer En los Panthers Pues George Pickens Sabemos que entre Que no le pasan El balón Y entre que quiere jugar Pues puede pasar Cualquier cosa Con George Pickens Y creo que Roman Wilson Al menos en su primer Ya sabes La típica temporada Que vas a estar En el slot Con un mejor Corre Este, perdón Correback De lo que te pudo Haber sido Kenny Pickett O Mason Rudolph Al menos Creo que Creo que Russell Wilson Es mejor que ellos Y creo que En el slot Ya sabemos La típica temporada Donde te vas Fueando Donde vas corriendo Rutas cortas Y te haces Pues de la confianza Del coreback Creo que va a ser Una buena arma Nichigan era su rol Él estaba en el slot En la mayoría De los futuros Que corrió Justo por eso No es como que lo veas Como el buen receptor Pero es el cumplidor Es digamos Como el mini Latma con King Que lo vas a ver ahí Y sabes que va a tener Su volumen Y como White receiver 15 Creo que Creo que no tiene Ningún problema Creo que va a estar bien Si lo agarras por ahí Pues ya depende De cuál te guste más Yo preferiría A Roman Wilson Sobre Corley Pero quizá El upgrade que pueda tener Corley Pues es superior al de Wilson Es que Artur Smith Está a punto De hacer muchas cagadas Si Van Jefferson Queda como el 2 Me voy a enojar mucho Me enojaría menos Si Calvin Austin Se queda con el 2 La net Puede ser La verdad es que Con Artur Smith Puedes esperar cualquier cosa En una de esas Tradea A Najee Harris A Jelen Warrell Se queda con Este ¿Cómo se llama? El que se trajo de Atlanta Y Cordarrel Cordarrel Patterson Entonces que no le sorprende Nada que haga Artur Smith Pero justamente Hablando de corredores Que pueden tener O un gran Techo O un Piso Fatal Vamos a hablar De otro jugador De Oregon Que se me tocó En este En este bloque Y es el tema De Bucky Irving Que llega como El Ronny Mack Número 7 Y justamente Llega a los Tapa Bay Buccaneers Que aquí es Yo creo que depende De gustos Yo le quería Bautizar como El nuevo Livion Bell Porque todos los reportes Nos apuntan a que Es el típico corredor Que se ve muy fuerte Pero que cuando sale La jugada Espera un poco Casi casi El estilo de Livion Bell Ya ves que hasta Le daba como Nalgaditas a sus Taclis Esperando que se abriera El hueco Y una vez que se abriera El hueco Ahora sí lo explota Entonces Creo que aquí puede ser Cuestión de gustos Quizá Rashad White Nos impresionó Con la temporada Pasada que tuvo Y si tú confías En Bucky Irving Voy a por él Porque confía En el corazón De las cartas Tal vez tenga Más volumen Y si no confías En él Pues tampoco Te voy a criticar Porque puede que En una de esas Todo el volumen Sea otra vez Para Rashad White Entonces Confías en él Bien Y si no También Bien Exactamente Es lo que puedes esperar Del Running Back 7 Y el pick 29 Que si funciona Vas a ser un ganador Y vas a decir A todos se los dije Y que si no funciona Pues simplemente Lo dejas pasar Y todo está bien Entonces Creo que ese es el tema Que puede haber Con Bucky Irving No te emociones Pero si lo tienes Tal vez puedes Ahí tener una posibilidad Es un gran pick Para la tercera ronda De tu rookie draft La neta Sí, la verdad es que sí O sea No estás perdiendo nada Si estás como yo Que necesitas corredores Pues adelante Y si no Tampoco pasa nada Puedes tenerlo ahí Esperando a que funcione Y tal vez ser después Parte de algún trade Entonces Dale con mi otro gallo Chavo Es hora Y hablando justamente De receptores De gallos de Edel Y de Tampa Bay Bucaneers Tenemos el tema De Jalen McMillan Que este como El White Reciber 16 ¿Tu gallo? No, no Es que tú nunca te No, nunca se molestaron En ver mis episodios De Fantes en corto Y ahora Me enoja Porque de la nada Dicen Ay El gallo de Edel Y me ponen así De que Will Shipley Yo de Güey, ¿de qué hablan? Los odio ¿Qué pasa con McMillan? Que justamente Todos pensábamos ¿Qué pasa con Edel? Güey, ¿de qué pasa con McMillan? Abre, estamos en cero Si veíamos el cuerpo De receptores Entre Jalen Polk Y McMillan En Washington Tampoco es como Que hubiera gran diferencia Creo que podía ser Uno o el dos Pero muy cerraditos ¿No? Entonces Quizás esto puede ser Hasta parte de un robo Por parte de los Vox Nada más porque se lesionó A McMillan Güey, la neta Sí, puede ser Que digo No, no fuerte Pero Si atragadas uno a otro Pues nada más Era como un peinado distinto Y los demás Era lo mismo No era como De Botes Walker Que al menos tenía Una aquí Como un gorrito azul Entonces el tema Con McMillan Es que sabemos Que Mike Evans Es una pistola Sabemos que Chris Goldwyn Va a volver a hacerlo Pero pues ya Mike Evans Está más para allá Que para acá En el retiro Entonces Pues necesitan Un cambio Un recambio generacional Y quién mejor Que Mike Evans Para hacerlo Como lo decía Adel A pesar de su lesión Creo que entregó Muy buenos números En Washington Sin problema Va a llegar a ser El White Receiver 3 No se preocupen En uno o dos años Va a agarrar el tema Del receptor Uno o dos Depende de la situación Que tengamos con Godwin Y el chico Te va a producir Y te va a producir mucho Entonces Como sabemos Con este tipo de picks Del White Receiver 16 Tenlo en tu banca Espera a ver Cómo avanza Y creo que te va a dar Muy buenos resultados A partir de la semana 11-12 Así que Hasta aquí tenemos Con Macmillan Cámara Pivote y rim Vamos a pasar Ya casi cerrando La tercera ronda Pues bueno Aquí ya es Una cuestión De pensar En el futuro Y en el muy futuro O bueno Depende si es que crees Que QC va a durar Los tres años de titular Porque Michael Penix Es nuestro jugador Overall 31 Y pues QV6 Aquí no hay mucha sorpresa Este No sabemos cuándo va a jugar Y no sabemos Si Michael Penix va a jugar Eh Sabes Como estuvo jugando Con los Huskies Entonces La neta Este pick Es más un Güey Es mi guardadito Es lo que puedo pensar Que puede ser Un Jordan Love Quizás Pero pues es un pick Meramente como de Güey agarro Lo más que puedo valer En una posición Que tal vez ocupo O no Este Para mi equipo Y después Uno de los jugadores Que estaban como Grandes sleepers En robarse también Un puesto ahí En el cuerpo De receptores De los New England Patriots Y nuestro wide receiver 17 Javon Baker Un cabrón de Big Place Un cabrón que Para mi es un terror En la zona roja Este Y espero ver Algo de él Eh Recientes reportes Hablan de que Al menos KJ Osborne Ha estado Sabes Haciendo Piruetas chidas Y ganándose Ese puesto De número uno Se habla Como del resurgimiento De Juju Smith-Schuster Que pues Espero que no Y de ahí en fuera Pues De Mario Para mi De Mario De Mario debería estar Hasta arriba Pero pues ya saben Como son las ofensivas Y todo Entonces bien Podríamos ver A KJ A De Mario Y Al que salga de aquí Entre Javon y Polk Y aquí es Lanzar el dardazo Por Javon Baker Porque tiene talento Y pues definitivamente Tiene oportunidad Ahí Ahora sí Un jugador Que yo no creo Nada en él Pero pues otra vez Es un gran pick Para estar en tercera ronda ¿Por qué? Porque Hardbox Quiere Pound the fucking rock Va a correr Como loca Y Kimani Vidal Está Pues la verdad En un cuerpo de corredores Que grita a veces Como wey ¿Lesión? Gus Edwards Y Jakey Dobbins Planean liderar Este ¿Las lesiones? Sí O sea La neta O sea Puede pasar Y Kimani Vidal Podría tener Su oportunidad De brillar Ya se los he dicho Históricamente Los jugadores drafteados Bueno Los runbacks drafteados Como Kimani Vidal En esas rondas Nunca suelen pegar Para fantasy Pero pues wey Milagros Inesperados Y así Kimani Vidal va a ser La piedra de Patricio En el capítulo De Boa Esponja Donde todos sus Sus caracoles Empiezan a madrear Y al final Ese wey Quedó en primer lugar Porque no hizo nada Sí, exacto O sea Puede pasar La neta Y pues te voy a decir algo Este wey Si me duele No sé Qué le hicieron No, yo creo que Los puntos que le di Para el consensus Fui el único Porque estoy enojadísimo ¿Cómo chingados Vamos a tener A Bucky Irving Y a Kimani Vidal Arriba de Braylon Allen Que ahorita está Como el número 2 Ahí en los Jets No mames Braylon Allen Estaba así de que Rankeado Ronin va 4 5 máximo Así de que Entran los Jets Y wey ¿Estás seguro que no te vas a inventar Ese nombre? No, ni de pedo wey Los odio wey Los odio horrible Porque wey Creo que ahorita Los Jets están Súper tibios Y Van a tardar En volver a ¿Sabes? A darle Toda la confianza A Aaron Rodgers Como wey Vamos a confiar en tipo A todos los lanzamientos Entonces creo que Brice Hall Y creo que Braylon Allen Van a tener un rol Súper significativo No me molestaría Tener a Braylon Allen No solo como un Un premium Handcuff Porque el wey Tiene muchísimo talento Sino también Como un posible Este ¿Sabes? Blog Para streamear En caso de que Tenga un Buen juego Contra la carrera A los Jets Aquí Donde lo estamos poniendo Para mí es el robo Del siglo Braylon Allen Proneback 9 Y nuestro consensos Número Este 31 Creo No 34 Perdónenme Chavos Este Y ahora si chavos Pasemos a Los últimos 8 picks Denle grasa Amigos Porque ya vamos Para los 50 minutos Ok De aquí 4 Los voy a nombrar Y ahorita hablo de cada uno Luke McRaffir Mi favorito De Tyvion Sanders Gran jugador Odric Stimp Tiene ahí Gran upside Y Winship Lee Verga Este Luke McAfee Yo creo que va a hacer Grandes cosas Como su papá Como su hermano Creo que tiene la puerta Abierta ahí En los En los commanders Para Para poder brillar Para poder En una de esas Eh Un poco complicado Pero quitarle el lugar De receptor 2 A John Dodson Y ser el receptor A futuro ahí De los commanders Porque pues Terry McLaurin Les va a salir caro Porque es muy bueno Y no sé Qué tan dispuestos Este Para 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 darle pagar ¿No? A mí me gusta mucho También trato de De buscarlo Casi siempre me llega En mi último pick Bastante gratis Y lo tengo en varias ligas También No me arrepiento De ninguno De mis looks McCaffer Porque creo que Eventualmente Van a Van a reventarla Y Tyvion Sanders Pues qué te digo Mucho talento Por todos lados Se habló de él También Si no estoy equivocado Viene de Texas Longhorse En efecto Y este Y ahorita Llegan los Panthers En un equipo Bastante Incompleto Si Tyran Que Turnbull Estuvo ahí También como El El favorito Por ahora El favorito Para quedarse Con la titularidad Pero por ahora Yo creo que Y Tyvion Sanders Va a ser bastante relevante Al menos A mitad de la temporada Y en una posición Que es complicada De tener Bueno En una posición Que es bastante complicada De tener Alguien bueno Siento que Y Tyvion Sanders Puede Pues ahí Liberarte Unas buenas Semanitas Y regalarte Unas victorias Unas buenas Semanitas Entonces creo que Podría ser un gran Pick Para que lo tengas En tu taxi squad Al menos Unas semanas Y pues Nada Odrick's team De Creo que hay un Hay muchas peleas De posiciones Ahorita En los En los Broncos Incluso Y creo que La que más Ha estado sonando Es la de los Running backs Porque Este Yagante Williams No tiene asegurada La posición De running back Uno Se ha visto Que también McLaughlin Cuando le dieron La oportunidad Que pueda pasar Ya pasaron dos años La PISI Él va a estar bien Se viene el bounce back Orale Este Si No Pero se ha estado viendo Que McLaughlin También tiene chances Steam tiene chances Watson Que creo que No salió En nuestro Blake Watson Nuestro Este ranking También tiene chances Entonces Tratar de atinarle A quien En el futuro Va a ser el número uno Va a ser complicado Pero podemos Por ahora Yo creo que Confiar en Steam Que Para mí Es uno de los Que más Ventaja Tiene Por ahora Entonces Siento que Sería un Grand pick Y Will Shipley Pues está en los Eagles Hasta aquí Si meramente Así de Ojalá Ojalá Tenga ese Running back 2 Y ese Handcuff Divertido Hasta aquí Mi reporte Joaquín Dice Dice Húrali Vas a cerrar Con 4 jugadores Que si son Verdaderos Dardazos Casi Casi Como los Últimos 4 jugadorazos Hablamos del bloque Taxi Squad Justamente A ver Vamos a empezar Con el 1-39 Que es otro Wide receiver Que justamente Hablábamos De los compañeritos De Drake May Y uno de ellos Era el tema De Death Walker Que la verdad Es que estaba Ávido por hacerse Notar En sus Pro Days Hasta se les dio Un gorrito azul Para que lo vieran ¿Cuál es el tema Con Death Walker? Sí, muy bonita ruta Sí, tiene la velocidad Pero tiene manos Que no atrapa Ese fue su gran problema En el college Tuvo muchos drops Y justamente Llega a los Ravens Donde tienes ya Ahí a ¿Cómo se llama? A Nelson Agolor Entonces pues Sin ninguna forma Pueda ahí Suplantar a Nelson Agolor Como el receptor Que vas a tener Que te va a soltar Los pases Entonces Creo que Si bien Si Frawell Es el receptor 1 Y Rashot Bateman Te puede dar La super temporada Que seguimos esperando De Rashot Bateman O no Pues sin duda Walker va a tener Va a tener oportunidades Al menos ahí De tener sus Sus targets Entonces Pues si puedes buscarlo Tal vez sea una buena opción Como para este receptor Que te haga espacio ahí Y profundidad Y después nos pasamos Con una seguidilla De De running backs Empezamos con el tema De Tyrone Tracy Jr Que llega a los Giants Y justamente Pues sabemos que El backfield De los Giants O en general El depth chart De los Giants No es como que sea Pues lleno de talento El roster de los Giants O en general Nueva York La ciudad de Nueva York Los equipos de Nueva York A ver Solamente tiene que Que competir Con David Singulteri Que puede ser David Singulteri De los Texanos Puede ser el David Singulteri Que estábamos Vamos Eric Gray Vamos Está el tema De Eric Gray Y a ver Tampoco es como que Tenga mucha competencia Creo que Creo que los Giants Hacen bien en agregarle Profundidad A sus corredores Porque vamos Cualquier posición Que le agregues a los Giants Está bien Porque les hace falta Entonces pues quizá Ahí ya sabemos Les digo Este es el tema Del Taxi Squad Veamos como Veamos como evoluciona Después nos seguimos con Creo que este es otro favorito De Edel Y si no No me sorprendería Que lo llegue siendo Y es el tema De Edel Ya no empiezan a inventarme Favoritos A ver que va a pasar Que luego se los creen Dice Sabemos Ya aquí puro chisme Ni la casa De los famosos Chavos Sabemos Sabemos que En los Raiders El corredor Número 2 Pues es el tema De De Alexander Matisson Que Bueno No hay muchas esperanzas Con él Y entonces Creo que ese es El es el puesto Que va a pelear Va a pelear Puede ser el corredor Número 2 Tampoco es tan complicado Que lo tengas Definitivamente Creo que puede conseguirlo Y puede por ahí Este Puede Puede quitarle Algunos snaps Recuérdame tu nombre Porque su nombre Se me acaba de decir El nombre del corredor Número 1 De los Raiders Samir fucking white Exactamente Vamos Samir Creo que puede ser Uno de los robos Samir white Y esperamos todos Que funcione bien Pero imagínate Que no funcione bien Y sabemos que Alex Martinson No funciona Pues quizá Edil Alup Pueda apoyar un poco En la repartición De toques En los Raiders Entonces Esperemos saber Igual como evoluciona Y terminemos Con el que para mí Por alguna razón No sé por qué Está en el último lugar Si creo que De estos últimos Running backs Creo que es el tema Futuro tiene Y es el tema De Isaac Gerrindo En estos momentos Lo vemos con la famosísima Reacción del hamstring Que ahorita está Cuestiando a vos Pero no se preocupen Los reportes indican Que va a continuar La siguiente semana Y va a estar listo Para el inicio de la temporada Sin ningún problema A ver qué pasa ¿Por qué Isaac Gerrindo Puede ser una buena opción? Pues sabemos que En un esquema de Shanahan Es una verga Puede ser Creo que tiene el talento Y a ver Sabemos que los Niners Todos corren Vas a poner a correr A Digo Samwell Vas a poner a correr A McAfee Vas a poner a correr A Elaya Mitchell Y creo que Isaac Gerrindo También va a poder Tener su oportunidad Entonces creo que Por temas de roster Es el que tiene Muchísimas más Probabilidades de tener éxito Y eso que tiene Mucha más competencia Pero bueno Es una ofensiva Que corre Que sabe correr bien Y creo que le puede funcionar Y por alguna razón Quedó en nuestro último lugar Isaac Gerrindo Pero tampoco es como Que sea el gran corredor Pero puede tener Mucho upgrade A comparación De los otros corredores Que hemos visto Sí, creo que es más El tema de Ahorita ya Con los últimos corredores O sea Puedes ir desde Aldrich Steam Hasta Isaac Gerrindo De nuestro Running Back 10 Hasta el último Pues güey Este Hay mucho Hay demasiado tema En cuestión de Güey Depcha Eso es lo único Que los tiene Como en el radar De güey Igual le pegas Pero la mayoría Tienen muchas mecánicas Que les faltan pulir Güey Puedes seleccionar Al que se te haga más guapo Al que tenga el número más chido Al que tenga el nombre más padre Y en una de esas latinas O sea Tampoco hay tanta diferencia Excelente Que por cierto No decidieron Que ya El coach de los Saints Este Mandó ahí un mensaje Creo que se los compartí En el grupo De Kendra Miller Hay muchos amantes De Kendra Miller Y si no viste Nuestro penúltimo episodio Hablamos de los Slippers En los que no creemos Y Con las lesiones Que ha sufrido El coach ha estado Como de güey Si quieres Entrar al equipo Tienes que mantenerte sano Entonces estoy muy contento Porque Soy un Acérrimo enemigo De los Kendra Miller Slippers Este año Este Pues ya El episodio fue Largo Pero conciso 46 rookies O cuantos nos aventamos 42 rookies Papi Que más quieres Me escuchas Suscríbete Por favor ¿A dónde se va a suscribirme Juan Richie? Si en todos lados Nos encuentran como Redes de la Parrilla En Facebook Twitter Instagram Apple Podcast Spotify YouTube En todas las redes TikTok También En todas las redes Que puedan encontrar Streaming de audio Ahí nos van a encontrar Fácil y gratis Excelente Brandon Vamos a cerrar Porque es la una de la mañana Nos vemos chicos Descansen y recuerden No más Dynasty No más Dynasty Dicen No más Chau No más Chau No más Chau No más Gracias.